Bueno, en esta hora de la tarde nosotros, estudiantes de medicina venezolanos asistenciados acá en Cuba, específicamente de la provincia de Pinar del Río, de la Universidad Che Guevara, pues, expresarles que la verdad es una noticia muy fuerte, realmente no nos esperábamos esto, muy dolidos, es un dolor muy grande que sentimos, porque el presidente, pues, significa algo muy grande para nosotros, de hecho somos y seremos quien seremos, gracias a él que creyó en nosotros, y expresarle a Venezuela que nosotros estamos bien, que el presidente se nos fue físicamente, más no en ideas, ni en su filosofía, ni en su fuerza, o sea, nos incendió, nos encendió la llama para salir adelante, para trabajar por el pueblo venezolano, no por nosotros, y nos estimuló a quedarnos para luchar y para graduarnos, porque el pueblo de Venezuela nos necesita, y bueno, decirles que vamos a seguir estudiando, y que vamos a seguir luchando, como él nos lo pedía siempre, por lograr una Venezuela revolucionaria, una Venezuela socialista, por lograr una atención médica dirigida al más necesitado, así como al que tiene sus medios también, y atenderlos a todos por igual, y bueno, mandar las condolencias a sus familiares, y a todo el pueblo de Venezuela, que yo sé que en estos momentos está pasando por una situación muy difícil, y llamar a la calma, por supuesto, porque en estos momentos de dolor, lo más importante es el respeto, porque se ha ido un ser humano, más que un líder, es un ser humano que merece respeto, y nada, pedirle a toda la juventud venezolana que luchemos, y que sigamos luchando, ahora más que nunca. El llamado también, que es para ustedes compatriotas, y en especial a la población indígena de Venezuela, que yo también vengo de esa población, que en tiempos atrás estuvo marginada, a que estemos en pie de lucha, como decía el comandante, y que como nosotros, indígenas, mantendremos el proyecto ideario de Bolívar y de Chávez, para mantener este proyecto, y cambiémonos todos, y estamos en pie de lucha, poblaciones indígenas de Venezuela.